La imagen en su movimiento Bienvenidos, esto es el fonoloide, donde es la banda sonora, el sonido, la que completa las escenas del celuloide, la música de los fragmentos de nuestras películas. Rodemos, esta noche he tenido un sueño, pero esta vez era el sueño el que me estaba soñando a mí. Como una negrura en los océanos de las estrellas del espacio, sonidos de naves que aceleran, como un halcón supersónico y milenario, ruidos de espadas de luz y color y la corrupción de la fuerza. Hoy, un leviatán de las bandas sonoras clásicas del cine. Hoy, esta mitología sobre la guerra eterna, entre la luz y la oscuridad. La guerra eterna en este universo hipolar, el vini del mal. Hoy, en fonoloide, una película celebrity, la guerra de las galaxias. La guerra eterna, la guerra que no acaba. Una guerra que empezó hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Esto es Star Wars. Este es el tema principal, conocido como el tema de Luke Skywalker. Y que vemos en el prólogo de todos sus episodios, cuando vemos esas letras que se pierden en la lejanía. Considerada como uno de los mejores temas de su tiempo. Esto es una celebrity. Nacido como obra por George Lucas y orquestada por John Williams. Esto cambió totalmente el mundo del cine y la música del cine. Entonces, hablar de una banda sonora baladí. Williams pertenece a nuestro Olimpo, del fonoloide. El trabajo de recopilación por nuestro equipo ha sido muy arduo. Es vasta la cantidad de material musical y variaciones de su banda sonora, de remix, a lo largo de sus seis films. Bueno, la inocente industria Disney ya ha encargado la cigüeña el episodio 7, llama El despertado de la fuerza. Y estará dirigida por J.J. Abrams. Veamos cómo queda el trabajo. Es enorme. La colección ILP es lanzado desde 1977, desde la primera película de 20th Century Fox. Vamos, Star Wars es la gallina de los huevos de oro en el mundo del merchandising. Una saga rentable de principio a fin. De hecho, en su día, la banda sonora vendió más de 4 millones de copias, convirtiéndose en el álbum no pop más exitoso de la historia. Y Williams ganó su tercer Oscar. Y es que, desde principio a fin, algunas de ellas están intrínsecas a la naturaleza propia de Star Wars, presentes desde el primer LP editado, como esta canción que están escuchando, que es la cantina BAM. En el rodaje, los actores se cachondeaban totalmente, porque era un rodaje muy raro. Sobre todo en esta escena de la cantina, en el que pensaban que era una película para niños chicos, una película infantil, esa princesa con esos roscos en la cabeza, ese mono gigante rebuznando, con una metralleta en la mano. La producción de Star Wars fue muy dura, muy dura y muy rara. Y nadie pensaba que esto triunfaría. El rodaje fue durísimo, especialmente para Lucas, que estuvo a punto de que le diera un infarto del corazón en dos ocasiones. Una vez terminado el rodaje, reunió a sus mejores amigos una noche, que era Spielberg, Brian De Palma y Scorsese, y le mostró el film. Unos lloraron y otros se partieron de risa. Y Spielberg se le acercó y dijo, está bien, George, pero creo que le falta la música. Tengo un compositor, te lo voy a recomendar. Y recomendó a John William. John William, aparte de esta trilogía, por otras de sus muchas obras que ya contiene, y que están ligadas al universo también de Steven Spielberg. Actualmente tiene 83 años, famoso por Tiburón, E.T., Superman, Indiana Jones, Jurassic Park, Harry Potter, y empezó con Spielberg, y que debutó con La loca evasión. Actualmente tiene 5 Oscars. Al principio Lucas y William no se llevaban demasiado bien, debido al concepto que tenían de película, y que Lucas, por aquellos entonces, en aquellos tiempos, pensaba que para la película era más recomendable con la música disco. Sin embargo, Williams, totalmente clásico. Total, que había una duda muy grande. Williams, de inspiración ecléctica y de enorme influencia en el romanticismo de Richard Strauss y William Walton, Stravinsky y otros compositores clásicos de la era de oro de Hollywood, como Max Steiner, por Casablanca, o Eric Congol, sobre Robin de los Bosques. Y William se inspiró en la obra de Los planetas, del compositor inglés Gustav Holst, donde hay una interpretación acerca del sistema solar con respecto a los dioses grecorromanos, que según su interpretación meditativa, existe una relación entre los horóscopos, los chakras del espíritu y del destino. El elemento está muy presente en Star Wars, especialmente en el concepto de la fuerza. El concepto que en un principio, William, cuando escribió el guión, la fuerza no era como se concibe, sino que era un santo agrial del espacio. La interpretación es ineludible, y es lo que se acabó construyendo como una especie de moraleja, e historia épico-moral, galáctica, que es el concepto que tenía Williams, y que no se sabía si realmente iba a casar también con la idea de Lucas. Ese es el concepto de que es un Jedi, y que es el Jedi aquel que camina con la fuerza, que siente la energía de este mundo, que siente el espíritu, aquello que la física cuántica o la química teodermodinámica intentan explicar a través de las vías de la ciencia, pero que aún no se sabe, porque es un intento de aunar lo espiritual. ¿Ha sentido usted, alguna vez, la fuerza? ¿Ha sentido usted, alguna vez, la fuerza? La fuerza, 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 la fuerza. Increíble, el tema de Obi-Wan Kenobi, este es el leitmotiv de La Fuerza. La música de Star Wars inauguró en el cine las partituras ejecutadas con grandes orquestas sinfónicas. En el caso de Williams, es siempre la orquesta sinfónica de Londres. Y es una técnica operística del leitmotiv, especialmente inspirada en las operas de Richard Wagner, sobre su obra de Siegfriedo y los Nibelungos, donde utiliza la famosa cabalgata de las Valkirias. Aquí Wagner tenía la costumbre de que a cada personaje se le atribuía una melodía que lo describía, que describía sus emociones, que describía su sensación, su espíritu, su alma, y que era distintivo. Esto se refiere como el drama musical. Y esto es lo mismo que hizo William con respecto a la Guerra de la Galaxia, donde todos los personajes tienen un enfoque musical que es su leitmotiv. Por ello, podemos escuchar el tema del Yoda, o el tema de Luke, o especialmente el tema de Darth Vader, que fue compuesto para la segunda película, El imperio contraataca, y que vemos el enfoque militar, su humanizado, el fascismo, el imperialismo nazi. Vemos la voluntad de dominio, es el lado oscuro de la fuerza, la marcha imperial. Suena Wagner, ¿verdad? el imperio en la primera Star Wars se rodó en una época hippie del escándalo del Watergate las revoluciones del mayo del 68 por ello la sensación de opresión de fascismo galáctico versus república democrática está ilatente Lucas escribió el guión basándose inicialmente en Flash Gordon pero con una base filosófica enorme basado en la odisea en Beowulf, el rey Arturo recordamos las paradas láser y Merlin que sería Obi-Wan Kenobi o el Mahamurata que es el libro especial de los hindús ayudado por el filósofo Joseph Campbell que era maestro suyo y es el escritor del origen de la religión, esa lucha entre la luz y la oscuridad, elementos que son especiales en William y bueno William fue el último paso de la producción tanto en las originales como en las protosecuelas, William elabora un enorme trabajo de composición en el episodio 1 vemos la famosa batalla Jedi contra Darth Maul donde Qui-Gon Jinn muere y le pide a a Obi-Wan Kenobi que adiestre a Anakin como Padawan en contra del consejo Jedi este es el tema del choque de destinos Tile of Fates ¡Gracias! 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 Decía Oscar Wilde que toda primera obra de un gran autor siempre quedaba reservada a dos figuras una es al hombre que vende su alma a Dios que es el Cristo o el hombre que vende su alma al diablo que es el Fausto como es el Drácula Dorian Gray Walter White o como es Anakin Skywalker auténtico protagonista de esta saga y que lo vemos en dos fases distintas y que es una de las personajes que siente la fuerza de una forma enorme tanto en un lado por la luz y el otro por el lado oscuro y son las dos etapas que tenemos de Star Wars Anakin es la crónica de una persona como cualquiera de nosotros con miedo en el alma un día nos levantamos por la mañana como si fuésemos Abel nos acostamos a la noche como si fuésemos Cain y vemos y vemos su escafandra negra y vemos su hedor pero también vemos su infancia como muere su mamá y sus miedos esto es una óptica freudiana en Star Wars se tratan temas mitológicos como por ejemplo la relación entre los hijos y los padres pero entendemos lo fina que es la línea entre la luz y la sombra y entendamos como llora el verdugo cual es el amor del villano este es el tema de amor de Anakin y Amidala across the star con la luz y la pasola toda la luz sobre la luz y la luz sobre la luz y la luz con la luz con la luz y se la luz sobre la luz y en la luz La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 Dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre. La frase de hoy, bastante conocida por las masas, bastante manoseada, es una de las doctrinas espirituales del maestro Yoda. Ya que hay gente que considera a Star Wars como una saga religiosa. Vemos esto en el episodio 1, cuando Yoda conoce por primera vez a Anakin Skywalker y ve a través de él. Ve a través de él, ve el miedo, ve la pérdida de su madre y Yoda le dice, veo miedo en ti y cita, el miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio al sufrimiento y el sufrimiento al lado oscuro. ¡Suscríbete al canal! El final es inminente y en esta última sección, la gramola encadenada, le pedimos un poco más a usted. El oyente, le pedimos que adivine qué canción sonará en el fonoloid de la semana próxima. Este es su reto, para que busque en su biblioteca mental de bandas sonoras. ¡Juguemos! ¿Lo reconoce ya? ¿Lo reconoce, verdad? Puede ser un compositor, una serie, una película, rompetaquillas. Seguro que alguna vez has soñado ya con ella. Si lo sabe, puede participar con fonoloide a través de nuestro Facebook. Y si desea hablar sobre la música de su corto, o sobre la banda sonora con lo que has soñado, te enamoraste alguna vez, a hacernoslo saber. Cae el telón, las bandas sonoras nos hacen de conexión con las constelaciones, como una guerra interior, flotando, donde cada planeta es una canción. Podemos viajar en el espacio a recordar canciones que vienen de lejos de este mundo, desde una galaxia muy, muy lejana. Ustedes y yo hemos escuchado canciones que nadie creería, rayos láser rozando al halcón milenario. Ha sentido la canción de la fuerza, cerca de las estrellas, de las estrellas, de la estrella de la muerte. Todos estos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de decir adiós. Y decimos adiós a la versión de la Fuerza Jedi, con percusión, conocida como Throne Room, que aparece al fin cuando acaban las películas de Star Wars. Así decimos adiós y buena suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!